Y este terrible incidente no es un hecho aislado. Es común, cada vez más común, escuchar sobre asaltos y accidentes fatales en las carreteras y autopistas del país. Apenas hace dos días le informaba sobre el fallecimiento de ocho personas en Zacatecas en el choque de otro autobús de pasajeros. Y esta madrugada en la autopista México-Querétaro, una carambola entre ocho tráileres provocó un caos vehicular con filas de hasta 30 kilómetros. Es información de Berta Alfaro y Paco Santana. A las 3.45 de la madrugada de este miércoles, una gran columna de fuego iluminó la carretera 57 con dirección México-Querétaro en el kilómetro 161 a la altura de la Comunidad La Cruz, municipio de San Juan del Río. En el lugar, ocho unidades de carga pesada se incendiaron tras una fuerte carambola. El momento exacto fue captado por una cámara de seguridad. El accidente inició cuando un tráiler cargado con cerámica y que era conducido a exceso de velocidad no pudo frenar al llegar a la pendiente de la desviación hacia la central de autobuses. Protección Civil Municipal informó que ocho personas fueron valoradas y solo una fue trasladada a un hospital para su atención médica y que el fuego fue controlado tres horas después. Sin embargo, conforme avanzó el día, se hicieron filas kilométricas de todo tipo de vehículos que permanecieron varados en dirección a Querétaro. Tenía cita para descargar aquí en Querétaro a la cita de la mañana y ya lo que ahorita ya me van a descargar ahora hasta mañana es una pérdida de, a lo mejor, de un viaje, otro viaje que podría ser. Yo estuve parado como hora y media y vengo motocicleta tratando de esquivar por las orillitas, por donde puedo, pero la fila está casi llegando a Querétaro. A la una de la tarde, Capufe informó que debido a las maniobras para retirar los vehículos accidentados se mantenía cerrada la autopista en ambos sentidos en el kilómetro 161. Pese a esto, nadie alertó a miles de conductores. Vamos a Querétaro y no sabíamos de que había habido el accidente. No, no hay señalamientos ni nadie nos dijo nada. La verdad no tenemos el dato en cuánto tiempo vayan a terminar de trabajar. A las 7 de la noche, según Capufe, las labores continuaban y la fila de vehículos varados alcanzaba casi 40 kilómetros. El kilómetro 161 de la México-Querétaro se ha convertido en el escenario de múltiples accidentes. En lo que va del año de enero al 30 de junio, hemos atendido un total de 48 accidentes vehiculares en el tramo de la carretera 57. Gracias. No. No. No.